Y para saber qué van a hacer las autoridades para garantizarle la seguridad de Ricardo Calderón, Yannes Manzano se encuentra con Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección. Yannes, muy buenas tardes. Buenas tardes, y precisamente me encuentro con el director de la Unidad Nacional de Protección para hablar al respecto de este tema. Doctor Andrés, buenas tardes. Y cuéntenos qué medidas han tomado precisamente para brindarle seguridad al periodista amenazado. Bueno, un cordial saludo a los televidentes de Canal Capital. En el día de hoy hemos asignado un esquema duro de protección para Ricardo Calderón, que fue víctima de un atentado aleve el día de ayer a eso de las 7 de la noche. El periodista es uno de los más importantes investigadores, no sólo en la revista Semana, sino en los medios nacionales en general, de los más reconocidos. Condenamos este hecho execrable y a partir de ahora garantizaremos su vida a través de este esquema de protección. No lo tenía antes porque Ricardo no lo había solicitado, no había denunciado amenazas directamente a nosotros y él prefería mantener un bajo perfil. Pero dada la circunstancia tan grave de lo que ha sucedido, pues ahora se hace imperativo este esquema. Y he hablado con el doctor Alejandro Santos, director de la revista Semana, y hoy precisamente se ha implementado el esquema de protección. Eso significa que él ya aceptó este esquema. ¿Cuántos periodistas más hay en Colombia que tienen este tipo de esquema que va a tener él? Pues en este momento tenemos cerca de 90 periodistas amenazados con protección por parte de la unidad. Más o menos unos 50 tienen esquema duro de protección, como el que va a tener Ricardo. Y recibimos con beneplácito que el fiscal general haya designado un equipo especial para investigar este atentado contra Ricardo. Muchas gracias, señor director. Y pues yo les cuento que también hemos recibido información que en Antioquia y en las zonas donde están las Bacrim es donde más periodistas amenazados hay. Es toda la información desde el occidente de la ciudad. Janet Manzano Ojeda en Noticias Capital. Gracias. Gracias.